Entra con el hombre del maletín Tomaron sus asientos No se veía por aquí Desde su casamiento ¿Qué hace aquí con él? Si ella siempre fue tan fiel ¿Y por qué estará llorando Mientras firme ese papel? No vería soltera de nuevo No vería soltera de nuevo No vería soltera de nuevo Soltera y sin compromiso Y dando todo su amor Solita quedó El destino así lo quiso No vería soltera de nuevo Y al quedar tan sola Tirar las malas lenguas Buscará un marido ajeno No vería soltera de nuevo Ha terminado la unión Disueltos están los lazos Y roto su corazón No vería soltera de nuevo Y algún día encontrará un nuevo amor Para decirle Te quiero, te quiero No vería soltera de nuevo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!